Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Marta, esto es serenata, es con mucho cariño de parte de Laura y de Sebastián Hoy 25 de agosto y preparar a la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta de Mariachi! ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Y en la fila del bautismo cantaron hoy, señores, ya viene a amar. Que la cara será la vida. Y ella será reina, dueña, de mis ilusiones. Un abrazo por Cristo, Señor. Le canto a la mujer, que lleno a cuanto. a la que me da su amor sin condición, a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, el sabor tan inmenso como el amor de Dios, por eso Madrecita, el Señor rebosando, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. Madrecita querida, el sabor tan inmenso como el amor de Dios, por eso Madrecita, el Señor rebosando, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. Madrecita querida, el sabor tan inmenso como el amor de Dios, por eso Madrecita, el Señor rebosando, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. Madrecita querida, el sabor tan inmenso como el amor de Dios, por eso Madrecita, el sabor tan inmenso como el amor de Dios, por eso Madrecita, el sabor tan inmenso como el amor de Dios. Madrecita querida, el sabor tan inmenso como el amor de Dios, por eso Madrecita querida, nos esperamos de. ¡Gracias! 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 Pero antes de seguir con las canciones, alguien que me regale las palabritas a la cumpleaños De pronto hay una de los chingos ¡Aleza! 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 Es una pequeña muestra de amor de parte de nosotros Queríamos dedicarme a este marido especial para el campo ¡Aleza! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! Vamos a decir el nombre de la cumpleaños Y el avión fuerte que se escuche, ¿listo? ¿Todos el tiempo con eso que dice? ¡Ay! ¡Solo! ¡Ay! En mi barca, mi barca, mi barca Es el dolor Porque yo llevo Y vamos con eso que dice ¡Un, dos, tres, va a ti! ¡Ay! 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 Bueno, Marta, necesitamos 4 chicas 4 mujeres, 1, 6, 2, 1 ¿Vas a ser 3? ¡Ay! 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 Bonita, valga. ¡Sam, einen. ¡ zrobwith los fricososwestoramos! ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Cómo saber pero lavedad del acero! y vamos con eso que dice sin pena, sin pena 1, 2, 1, 2, 3, 4 la chica abraza de frente mirando el mariachi y los ojos es que dice 1, 2, 3, 4 y el baile del perro quiero bailar al lado quiero bailar al lado quiero bailar al lado y el baile del perro quiero bailar al lado quiero bailar al lado quiero bailar al lado y en mis días y mi noche yo voy a dormir y me despierto que tus sueños esté contento y te digo que... y en mis días y mi noche yo voy a dormir y me despierto que tus sueños esté contento y te digo que... terminamos con eso que dice mi marta y aplausos por Carlos no podemos saltar a todos no podemos saltar a todos ya, 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 ya ya, ya, ya un maíz de un parque para marcar para que siga con el bebé con muchísimos años más de parte de su familia para terminar tenemos la última que es así la canción de la de mi tal vez que quieras escuchar un buen de ti business matalas que amén todavia cariño hermoso cariño te amaré toda la vida a los hijos hermoso cariño vamos todos hermoso cariño hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo El cielo ha llegado y que me ha colpado de dicha Amor, hemos sido cariño, hemos sido cariño Ya estoy en un niño, con nuevo que me condeno y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Timo su cariño y Dios amantado nomás para mí No puedo evitarlo y quiero gritarlo Timo su cariño y Dios amantado